No quiero dejar solo los sueños y caminos, la fuerza de los vientos al viejo temporal. No quiero dejar solos los ríos y los valles, las playas y los montes, mis puertos y mi hogar. No quiero dejar sola a la pobre marea que llega cada tarde a casa a descansar. No quiero dejar solos a los cielos y al aire, a los prados tan verdes que lloran sin parar. No quiero dejar solos a los pueblos y aldías, a la luz del ocaso cuando el día se va. No quiero dejar solas a tantas madrugadas, ni a las anochecidas que mueren y se van. No quiero que se mueran mis dulces añoranzas y que queden sumidas en triste soledad. No quiero dejar sola a sola en mi tristeza, perdida en la esperanza. Perdida en la espesura de las olas del mar. No quiero que se mueran mis dulces añoranzas y que queden sumidas en triste soledad. No quiero dejar solas a sola en mi tristeza, perdida en la esperanza de las olas del mar. Perdida en la espesura de las olas del mar.